Vamos a añadir un bajo. Tenemos un botón dedicado para añadir una pista. Vamos a ver con algún bajo. 1.106. Vamos a ver qué tal. Ahora, lo que es la rejilla nos ha cambiado. No dejaría de ser ahora una especie de teclado controlador, pero un poco especial. Para que entendamos un poco el símil, esta manera de introducir notas es más parecido a la tablatura de guitarra que el teclado de piano clásico. Podemos trabajar con escalas. A través de escalas podemos decidir si queremos que sea una escala mayor. Vamos a elegir una escala mayor y cuál es la nota raíz de esa escala. También el modo repeat que hemos visto antes nos funciona en este modo. Y también tenemos dos maneras de que nos muestren las notas. Ahora mismo, veis toda la parrilla encendida. Quiere decir que las notas que están en esta escala son las que puedes tocar. Si yo desactivo este modo, activo el modo cromático, se me quedan encendidas unas, se me quedan otras apagadas. Esto significa que los pads que están encendidos son las notas que están dentro de la escala. Las que están apagadas están fuera de la escala. Ya dependerá de la situación, lo que más nos interese podemos elegir un modo u otro. Pero sí que para gente que no tiene demasiada idea de escalas, etc., el modo in key, el que no es cromático, nos asegura de que todo lo que estemos tocando esté dentro de la escala y no cometer gallos midi. Vamos a grabar una línea de bajo. Un do. Es que especialmente va a tenerlo.